Vamos ahora a continuar con el proyecto y estamos ahora en el paso número 3. Si no tienen abierto el documento que se creó anteriormente, abranlo y sigamos a continuar con el proyecto. Lo último que hicimos en el paso anterior fue agregar esta parte y darle el formato correspondiente. En el paso de ahorita lo que vamos a hacer es actualizar nuestra hoja de catálogos. Estamos ahorita en la hoja de inventario y tlapalería, nos vamos a ir a la hoja de catálogos para actualizar esto. Recuerden que esto, que dice aquí caja, muebles, muebles sinceres, equipo digital, etc, 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 es lo que nos va a aparecer en las listas desplegables que hicimos el trimestre anterior. Si yo le doy clic aquí, me aparece exactamente lo mismo, caja, inmuebles, muebles sinceres, equipo digital, etc, etc, etc. Entonces, todo lo que yo haga aquí, me va a cambiar acá. Entonces, vamos a hacer, en la columna A de la hoja de catálogos, como ustedes pueden ver, aquí vamos a añadir las categorías más comunes asociadas con los diferentes tipos de activos vacinos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que aquí vamos a agregar lo que aparece en la página 99 del libro. Si nos vamos a la página 99, en la parte de abajo, vamos a encontrar este cuadro. Empieza clase, activo, modalidad, disponible, explotante, tipo de inferido, categorías y estas son todas. Vamos a capturar las cuentas, es decir, las categorías, caja, bancos, clientes, mercancías. Estas son las del activo y estas son las del pasivo. Las vamos a capturar todas. Y cuando digo todas, son todas, desde caja hasta cantidades recibidas por adelantar. Pero solamente lo de categorías, no lo de modalidad y clase, no lo de modalidad y clase, solo categorías. Entonces, vamos a capturar caja y banco. Aquí en la parte de abajo, escribimos caja, escribimos banco y así vamos a seguir escribiendo las que siguen. No importa si se fijan, pero aquí ya tenemos caja. Ok, no importa, escríbela nuevamente, solamente asegúrate de que la escribas exactamente igual, empezando con mayúscula. Cuando tengan acentos hay que escribirlo con acentos. No cometas errores de ortografía, porque esto es muy importante. Ok, ¿qué sigue? Clientes, mercancías. Escribimos clientes, mercancías. Mercancías lleva acento en la I. Pónganselo. Yo había hecho lo de los acentos. Yo les recomiendo que no pongan acentos en los nombres de los archivos, no en el contenido de los archivos. Aquí sí ponganle acento. Ok. Les recomiendo que ahorita le pongan pausa al video para que sigan copiando todo esto. Yo los espero. Mientras ustedes copien, yo también. Bueno, volviendo, aquí nos podemos dar cuenta de que ya tenemos todo capturado. Ok. Y tenemos hasta la fila 35. Ok. Aquí hay algunas cositas que tenemos que arreglar. Primero la estética. Primero la estética. Si nos damos cuenta, lo que es la fila 33 y la fila 35 sobrepasan el ancho de la columna. Para esto vamos a hacer más ancha la columna A. Y hay varias maneras. La más simple es colocándonos donde se divide la columna A y la B y le damos doble clic para que automáticamente se ajuste al contenido más largo. Ok. Le damos doble clic y ya se auto ajustó a cantidades y subidas por adelantar lo que es la celda que tiene el contenido más largo. Ahora vamos a poner todos los bordes de todas las celdas. Si se fijan empezamos, estas celdas tienen todos los bordes y estas, ¿no? Entonces vamos a seleccionar todas estas celdas y le damos clic como lo habíamos hecho anteriormente en esta parte y después le damos clic en todos los bordes. Ok. Ahora ya tenemos una estética mucho mejor. Ok. ¿Saben qué? Creo que me adelanté un poquito. Vamos a deshacer esta, esto que hicimos dándole clic en este botón que se llama deshacer bordes. O que bueno, se llama deshacer, pero en este caso vamos a deshacer los bordes. ¿Por qué? Ahorita van a ver por qué. Si se dan cuenta, tenemos algunas, alguna información repetida. En este caso caja, que está en la celda A2, está repetida con A12. Tenemos mercancías también, que aquí tenemos, y acá tenemos mercancías. Y son varias las que están repetidas, como muebles e inmuebles, tenemos aquí. Y por aquí también tenemos inmuebles. Entonces tenemos varias informaciones repetidas. ¿Cómo le vamos a hacer para quitar esa información repetida? Sería muy tedioso hacerlo de uno por uno. Y más si tuviéramos, imagínense que tuviéramos arriba de mil registros, cuánto nos tardaríamos en hacerlo. Para hacerlo de manera automática, y siempre debes investigar si hay alguna forma de hacer algo automático, algo nuevo que se está aprendiendo y que sea muy tedioso. Tienes que checar si no hay alguna forma de hacerlo automáticamente. Bueno, vamos a ver cómo se hace en Excel. Excel, la herramienta dedicada a esta tarea recibe el nombre de quitar duplicados y se localiza en la pestaña datos. Le damos clic en la pestaña datos y nos vamos al menú herramientas de datos, que este es el menú. Si se fijan aquí, dice herramientas de datos y este cuadrito es el menú herramientas de datos. Ok, es esta que dice aquí, quitar duplicados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar todo, todo lo que tenemos en la columna A. Y le damos clic donde dice quitar duplicados. Les va a aparecer esta advertencia, esta ventana flotante se llama. Y nos da dos opciones. La primera que dice ampliar selección, si tú eliges ampliar selección y le das quitar duplicados, se va a ampliar la selección a la columna B. Como no es necesario y no queremos que seleccione a la columna B, le vamos a dar clic en continuar con la selección actual. Es decir, solamente lo que tenemos seleccionado. Le damos clic en quitar duplicados. Antes de darle clic, fíjense cómo llega hasta el renglón 35. Vamos a ver qué es lo que sucede. Para eliminar valores duplicados, seleccione una o varias columnas que contendan duplicados. La columna Categorías le damos Aceptar. Siete valores duplicados encontrados y quitados. Veintisiete valores únicos permanecen. Ok. Revisamos. Y de la 35, Ahora solamente tenemos veintiocho. Dice ahí que veintisiete. ¿Por qué? Porque no estaba contando categorías que no habíamos seleccionado. Ok. Ya no tenemos valores duplicados. Ahora, sí. Vamos a hacer lo de los bordes que habíamos deshecho anteriormente. ¿Sí? Le seleccionamos todos y ya no me aparecen aquí los bordes. ¿Por qué? Porque estamos en la ventaña dada. Lo de los bordes me aparece en la pestaña Inicio. Le damos en Inicio. Y aquí, bueno, ya tenemos seleccionados todos los bordes. Se fijan. Entonces, no es necesario que le expliquemos aquí. Directo. Y damos acá. Ok. Entonces, de esta manera, ya tenemos nosotros la columna A, que se llama Categorías, sin duplicados. Les recuerdo que si tienen errores de ortografía, es decir, que si aquí tienen mercancías con acento, y cuando lo escriben acá, lo escriben sin acento, no se los va a eliminar porque van a tener una diferencia. Va a eliminar solamente los que sean idénticos. Uno de los dos lo va a eliminar. Ok. Esto ha sido todo lo del paso 3. En el paso 4 aprenderemos cómo organizar datos en orden alfabético, para que estos datos estén en orden. Primero los que empiezan con A, con B, con C, y así hasta llegar hasta los que terminen con Z, si lo hubiéramos. Ok. Pero esto lo veremos hasta el paso 4.